antes de empezar con el vídeo os quería recordar que tenéis abajo la descripción el link de mi discord vale chavales así que entrar que tengo unas cosas muy chulas vale chavales con un montón de bots y cosas súper guapas y que pasaron y yo he inventado amigo envía sol y negató el envío lime rules oye tu amigo no esas esquinas no es filtrada toma el baile filtrado el mejor baile del mundo el baile filtrado yo tengo dos mil seis seiscientos cincuenta pavos venga venga eh espérate porque el juego diario tengo ya todos los de la fe de la casa a ver si 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 lo ponte yo los esquinas filtradas tu amigo muchas esquinas filtradas no lo veo eh por ahora a ver chicos quería recordaros que ahora va a salir una skin vale y y que yo decía que era de twitch o algo raro ahora lo veréis y es mentira era ahora ha salido y es la de 25 pavos sabéis cuando va a hacer la prueba pues ahora después esa es esta es la de twitch yo digo la de twitch pero ya sabéis que no así que nada es eso chao es tan afiltada esa ya sale pero la de tu de que color es así no mirala la miro cuando otra anda e hostio what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck qué cojones no hostia qué cojones qué haces a mí qué haces qué cojones estás desagüiente no no qué cojones no qué haces que aquí baila que baila es un negro es un bonito hasta con el partido se haga el partido parta no hay penalti no ha habido no ha habido no no hay otra más si a su baile todo todo bueno 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 que cojones tú no tienes más filtradas hola hola no juan es que estoy flipando enseña más me está pidiendo que enseñen más si hay más que la estrella me voy a invitar al grupo y si ahora ahora hermano y te dio que hace aquí dice que dice que le va a decir a sus superiores que se va a poner las de navidad después vuelve no 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 puede ser no no me está flotando la cabeza tío no 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 te vayas no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.